Yo te prometo mi vida, darte todo lo que quieras Yo te prometo mi vida, darte todo lo que quieras Por ser tú la más querida, por eso mi alma se desespera Por ser tú la más querida, por eso mi alma se desespera El día en que nos conocimos, de ti quedé enamorado El día en que nos conocimos, de ti quedé enamorado Lo que yo quiero contigo, amor estar a tu lado Lo que yo quiero contigo, amor estar a tu lado Hasta cuando Siente más deseo por tu amor Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Yo siempre recuerdo de ti, aquel momento que te conocí Mi vida, piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Te juro mi vida, te juro que sí Que sin ti no puedo vivir Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Mi cielo contigo me caso, para poder tener descanso mi vida Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Que jamás había visto en mi vida Esa belleza querida Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonidero